Música Música Ay, ay, ay Música Sal, sal Música 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 En acción Para el barrio sin ley Para el barrio sin ley Saludazo para los elegidos de Mora Saludazo para los elegidos de Mora En acción En Austin, Texas Y San Luis Potosí DJ Lupe Acosta El jefe de la noche Y San Luis Potosí Y Zapatea ¡Eh! 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 Hasta Aguascalientes, Marco Calcos Bailes y Jaripeos Potosinos Puros Jaripeyeros, Río Verde, San Luis Potosinos Marco Álvarez Chilapa de Díaz Donalá, Jalisco Y esa raza de teos de Iguacán ¡Algo el maldito, suba! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Eso! ¡Ya! ¡Rugas! ¡En afición! ¡Sale, sale, sale! La Poderosa 91.9 FM ¡Oh! 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 Y zapatear, y zapatear el bonito ¡Uh, uh, 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 hey! ¡Rugar en acción! Y zapatear, y zapatear el bonito ¡Oh! 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 ¡En acción! ¡En acción! ¡En acción!